Estábamos con Facundo y otra gente de la Facultad de Derecho y de otras facultades ejecutando un proyecto de extensión y bueno, veníamos ya acostumbrados a cierta presencia policial un poco intimidante hasta que convocamos a gente con funciones en la facultad para que vengan a darnos una mano, asesorarnos. Ese fue el último día que se subieron los patrulleros a la plaza pero fue el día también que se llevaron a Facundo preso y con una supuesta arma que nosotros habíamos estado con él hacía unos minutos y no la tenía así que es todo muy, por lo menos sospechoso. ¿Ustedes consideran que es una causa completamente armada? ¿A qué respondería? No, yo no sé a qué respondería pero lo que puedo asegurar por lo que lo conozco a Facundo por lo que pasó ese día y por lo que sabemos varios de los testigos que lo había... o sea, hay un testigo que lo vio 10 minutos antes, yo lo había visto una hora antes que no tenía un arma y por otra parte cuando surge toda esta cuestión yo me reúno con gente de Acción Social de la municipalidad que estaba... que había trabajado con Facundo, que lo habían visto la semana pasada en una situación también en la que lo ayudaron de hecho a que la policía lo deje ir porque hasta hacía un minuto había estado con una persona, una funcionaria de Acción Social y cuando salió se lo encontró esposado en un patrullero que no tenía tiempo material para haber hecho nada. Así que esto y ya otras cuestiones como lo que se ve también en el informe de 2011 de la Comisión Provincial por la Memoria también se ve que Facundo es claramente molesto para la policía y bueno, en eso redunda que hoy estemos acá. Esperamos que sea justicia nada más y nada menos que no es poco en una situación así en la que las partes no son iguales no tienen condiciones de igualdad de partida así que bueno, esperamos que pueda salir bien, que tenga un juicio justo y que salga lo mejor posible.